Número 10. Como conseguir arte eléctrico, este nivel está en el puesto más bajo ya que no es tan difícil de pasar como los otros debido a que no hay muchos zombies, pero podría ser un problema por el Z-Mets ya que traslada a los zombies muy cerca de las flores. Como pueden ver en pantalla si no fuera por los potenciadores, sería un dolor de cabeza para los novatos del juego. Número 9. Plantas gélidas versus zombies festivos. Este nivel como dice su nombre, se enfrentan todas las plantas gélidas contra los zombies de navidad. Su dificultad se debe a las constantes tormentas de nieve que congelan a las plantas y esto neutraliza lo suficiente a las plantas para que los zombies se acerquen a tu casa. Claro si pones en el orden correcto las plantas el nivel se te hará más fácil de pasar. Número 8. Zombies modificados. Este nivel trae dos zombies modificados. Lanzador de cocos y troglobocado rapero junto a tormentas de nieves constantes. Este nivel sería muy difícil de pasarlo si no tienes las mentas ya que son las únicas plantas capaces de darles pelea a estos zombies. Dato curioso este nivel trae un Egeaster que solo puede ser desbloqueado evitando este nivel. No muchos lo deben conocer e incluso puede que todos se acaben de enterar. El Egeaster hace que salgan zombies de futuro lejano y los zombies generales de la arena. Si activas el Egeaster la dificultad aumentaría de forma abrumadora haciendo que este pueda competir con la dificultad de los niveles de los primeros 5 lugares de este top. Número 7. Hay distorsiones de niveles la fusión de todos los niveles iniciales de todos los mundos del juego. Claro los zombies son distintos con solo esto ya que sería demasiado difícil de pasarlo sin maestría. Número 6. Zombot modificados este es un pequeño paquete de niveles que modifica todos los niveles con Zombot del juego. Cada nivel tiene distintos minijuegos ideales para ser un dolor de cabeza para el jugador. Número 5. Dimensión del Caos 2.0. Esta es una remasterización de un antiguo nivel del canal que tenía unos bugs o dificultad. Se debe al ZMEDS más que tienes bastantes zombies y eventos de oleadas haciendo muy difícil de pasar. Número 4. Especial 300 suscriptores este nivel es de los más difíciles ya que ni yo he logrado llegar al final de este nivel. Debido que ya pierdo en las primeras dos banderas solo les puedo decir que por cada bandera la dificultad aumenta más. Ya se pueden dar una idea de la dificultad extrema que posee este nivel ya que en la bandera 2 ya estás prácticamente acabado. Ni con el combo de trebolado por reforzamenta podrías superarlo. Número 3. A partir de acá los primeros lugares de niveles más difíciles se lo llevan paquetes de niveles. Bueno festival de San Patricio su dificultad se debe a las tormentas de nieves y caídas de zombiditos duendes más que los zombies están a nivel 5. Número 2. Guerra navideña la dificultad de estos niveles se deben a las tormentas de nieve constantes. Y por el escaso espacio para plantar que hay por los carritos de minas aparte de que hay portales que traen zombies de otras épocas. Número 1. Era obvio que en primer lugar estaría cosecha de sangre debido a que estos niveles ni con maestría podría superarlos aparte de que aún faltan niveles por estrenar que serán aún más difíciles tal vez. Piensen que exagero pero ya he visto un par de personas diciéndome eso y que para pasarlo han recurrido a hacks de 0 soles para lograr pasar estos niveles. ¡Suscríbete al canal!